...y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en la sanidad y en la santidad, por el quebrantado y humilde Espíritu, para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. ...y sublime, que habita en la eternidad, su nombre es el Santo de Israel. ...y el Santo de Israel, por el quebrantado y humilde Espíritu, Para hacer vivir el espíritu humilde y para verificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, al que reina por los siglos y su nombre santo es. Al que reina por los siglos y su nombre santo es. A todos nos da mucha alegría tenerlos con nosotros. Gracias por Dios, para compartir este hermoso momento en la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarles también a que ustedes se gocen con nosotros en la presencia del Señor Jesús. Bueno, quisiera que hiciéramos una oración para que el Señor Jesús nos dirija y nos bendiga. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Jesús. Te damos gracias por ese escogido, Dios que se convirtió más cada día, Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por ese escogido, Jesús. Gracias por ese escogido, Jesús. Que cada día te salva, porque siga siendo bendecida de manera en que siga en nuestros corazones, que en el nombre de Dios. Gracias por que todo es bueno, Señor. Amén. Bueno, quisiera invitarlos a que abriéramos nuestras Biblias en el Salmos 126. Vamos a leer todos juntos este uno de nuestros Salmos. Amén. Vamos a leer todos juntos. Cuando Jehová hiciera volver a la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. En entonces nuestra boca se llenará de alergias, y nuestra lengua de alabanza. En entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaré en la iglesia. Amén. 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 Dios ha sido muy bueno con nosotros, y podemos decir sin temor a equivocarnos, y con gran victoria, que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Y por esas grandes cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, es que nosotros debemos alabarle y estar eternamente agradecidos con Él. Amén. Amén. Los invito con la hermana Marjorie, vamos a seguir cantando unas alabanzas que exaltan y glorifiquen en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Bueno, quisiera que cantáramos. Gracias, Señor, por el día tan duro. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo aquí, vengo, vengo aquí, vengo yo aquí, vengo yo aquí, a expresar mi gratitud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Vengo yo aquí, vengo yo aquí, vengo yo aquí, a expresar mi gratitud. Vengo yo aquí, 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 v que estoy, ahí estoy, un sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno del adoración, una fea de amor, sé, para mí, porque tú eres mi Dios, eres digno del adoración, tu ofrenda de amor, sé, para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser, toma mi ser, toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno del adoración, una fea de amor, sé, para mí, porque tú eres mi Dios, eres digno del adoración, una fea de amor, sé, para mí, que tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, eres digno del adoración, una fea de amor, sé, para mí, para ti, para ti, para ti. Bueno, quisiera invitar a nuestra hermana Zenil para que nos dirija en una oración por la hermosa República de Salvador, por las cuatro obras ya constituidas y por las obras en San Miguel y Armenia que están en inicio y sabemos que Dios hará grandes obras y que pronto podremos ver un gran grupo de hermanos en estos dos hermosos lugares para que Dios dé obreros y también por la obra misionera en el mundo entero. Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a mis hermanos, que nos escuchan, vamos a hacer esta oración, leyendo que el Dios Todopoderoso es el dueño de esta obra. Él hasta el día de hoy nos ha dado la victoria, nos ha respondido, nos ha guiado, vamos a seguir esperando en Él su ayuda y oremos mis hermanos por este hermoso país de Salvador y por la obra misionera en todo el mundo. Señor Jesús, Tú eres Dios grande, Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto Tu mano poderosa con nosotros. el Dios que mire, el Dios eterno, hemos podido sentir, Señor, Tu presencia, Tu respaldo, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Y seguimos colocando en Tu presencia, Señor, este hermoso país del Salvador, Señor Jesús. Cada lugar, Señor Jesús, de este país para que Tu palabra, Señor, siga llegando, Señor. Bendice la familia pastoral en Lugia, nos colocamos en Tu presencia, Señor, en los cuatro lugares, Señor, que se está predicando Tu palabra, Señor Jesús. Los hermanos que van a ser bautizados en esta semana, Señor, en Lourdes, Señor, nuestro hermano César, Señor Jesús. Siga a Usted derramando, su gracia, su crema, en este lugar de Lourdes, también tu obra en Turín, Señor, hermano Héctor, y toda su familia, Señor, en Turín, Señor. Bendícelos de manera especial, Señor. Bendice, Señor, con Tu Espíritu Santo. Todas las personas que escucharon Tu palabra el día de ayer, añada a Tu iglesia, Señor, que hicimos en Lourdes, Señor, que hicimos en Lourdes, Señor Jesús. Que muchos corazones, Señor, puedan ser impactados por el poder de Tu palabra y de Tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, que siga guiando, Señor, esta familia, para que sigamos en Lourdes, Señor Jesús. Bendice, Señor, que siga guiando, Señor, esta familia, para que sigamos en Lourdes, Señor Jesús. Como también la obra de Tiquilisco, Señor, que sea usted bendiciendo su boca y en el celular. Cada familia, Señor, hace parte de Tu iglesia en este país. Siga guardando los que sigamos en Lourdes, Señor Jesús. Señor, bendícelos, bendícelos de manera especial, Señor, Cristo poderoso. Y los dos lugares de proyección, Señor. El departamento de San Miguel, su capital, con el hermano Daio, Señor, bendícelos cada día. Derrama, Señor, presencia, guíalos en todas las cosas, Señor. Bendice a la familia Silva, que está trabajando en la ciudad de San Miguel. Y también la obra en Armén, Señor, nuestro hermano Ernesto. Le siga orando de manera especial al día, el departamento de San Sonato, en la ciudad de Armén. Y especialmente aquí en la capital, en la ciudad de San Salvador. Señor, siga usted ayudándonos a hacer este trabajo. Para honra y gloria en el Señor, Señor Jesús. Este año que está terminando, lo que estamos colocando en tus manos. En cada día, guiándonos en todos, Señor, proyectándonos y creyendo que tu bendición seguirá por tu obra en este país. Y cada lugar donde está llevando en el exágeno de San Miguel. Tú nos respaldes, Señor, con tu presencia, con tu poder, Señor. Así colocamos, Señor, las misiones en el mundo entero, Señor. En cada familia misionera, Señor. En cada país, Señor. Donde se está anunciando tu nombre, Señor. Tú seas respaldando, Señor. Tú seas dirigiendo, Señor. Tú seas guiando, Señor. Con tu Espíritu Santo, Cristo. Tu obra en Nicaragua, en el Manoja y en las mujeres, en las familias, Señor. Que han llegado todos por dedicar tu Palabras, Señor. Tú seas, Señor, con ellos en todo momento, guardándoles, fortaleciéndoles, tu Dios. Todo el grupo de pastores que está trabajando en el centro de ellos, Señor. Añade, Señor, a tu Iglesia, cada día, Jesús. Nos has llamado, Señor. Ser anunciadores, pregoneros, somos los que proclamamos tu Palabras. Que la unción de tu Espíritu Santo nunca falte en cada actividad, en cada evangelismo, en cada mensaje. Sea usted respaldando de manera especial su obra en cada país y en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Te damos, gracias, te damos, Señor, Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Y bueno, vamos a cantar un último coro con la hermana Mariela. Y de ahí le damos paso a nuestro hermano Carlos para la reflexión de la hermana. Dios los bendiga. Amén. Amén. Y si hay que cantáramos ese coro de tal manera de... Amén. Amén. De tal manera me amó Amén. 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 Que no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque el amor a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque yo por mí le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es cativo Hasta el final se entregó Y la muerte fue porque él me amó De tal manera me amó Que no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque yo cantaré Porque yo cantaré Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Bueno el tiempo ha transcurrido Que el Señor les bendiga a todos Que bendición Cuántos están contentos De estar aquí en la presencia del Señor Y rápidamente vamos a meditar En la palabra del Señor Génesis capítulo número 12 El verso número 1 Al verso número 3 Y vamos a hablar en esta noche De manera muy precisa De manera muy concisa Sobre este tema Cerca de la importancia De la bendición Hemos sido llamados Para ser herederos de la bendición Llamados para heredar bendición Y poder hablarle a ustedes Y a todos los que nos escuchan Que hubieron hombres en la Biblia Personas que tuvieron O le dieron valor A la bendición del Señor Todas las ofertas del mundo Todas las otras cosas Siempre ocuparon un segundo plano Ocuparon un segundo lugar Y lo de Dios Y la bendición de Dios Siempre estuvo en primer lugar Génesis capítulo número 12 Del verso 1 al verso 3 Rápidamente dice la Sagrada Escritura Pero Jehová había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Que pasaje tan precioso Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra De los que están aquí En esta reunión tan importante ¿Cuántos creen que Esta familia hace parte De las familias benditas de la tierra? Aleluya Esa fue la promesa Que Dios le hizo a Abraham Cuando el Señor le pidió Que saliera de su tierra De su parentela Y que el Señor lo llevaría A una tierra Que el mismo Dios Se encargaría de mostrar Abraham salió Sin saber para donde iba Pero confiado en que La palabra de Dios era fiel Y que el Dios Que le había hablado Es el Dios verdadero Que siempre cumple su palabra Nosotros creemos que Este Dios Es el Dios verdadero Y es el Dios Que siempre cumple su palabra Esa bendición fue trascendiendo La bendición pasó En esa descendencia Y vemos más adelante Que Dios Confirma esa bendición Para su hijo Isaab Y luego también Pasa A uno de los hijos De Isaab Y me llama mucho la atención Que De Abraham A Isaab Pasa esa bendición Pero de Isaab Debía pasar A uno de sus hijos Pero ese hijo Tuvo En poco la bendición Por allá Nacieron unos Temelos Y el mayor Tuvo en poco la bendición Un día Que llegó cansado Del campo Del trabajo De su campo de acción Tuvo en poco la bendición Y su hermano menor Le dice Si quieres te doy Este plato de lenteja Y Y cambiamos Mi plato de lenteja Esta comida La cambiamos Por la primogénitura El primogénito Era heredero De la bendición Pero el tuvo en poco La bendición Y me gustaría Que Marjuri Me ayudara Para leer un pasaje Aquí de la palabra Del Señor Vamos a mirar En Génesis Capítulo número Veinticinco El verso Treinta y cuatro Y Marjuri Nos hace el favor De leer este Hermoso texto De la Sagrada Escritura Y vemos que Aquí hubo uno Que tuvo en poco La bendición Nosotros no podemos Caer En ese error De tener en poco Las cosas del Señor Que dice Génesis Veinticinco Treinta y cuatro Dice Entonces Jacob Dio a Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esaú La primogénitura Aleluya Que lamentable Encontramos en la palabra Del Señor Dice Así Menospreció Esaú La primogénitura Nosotros Debemos tener Mucho cuidado Para no tener Como por mayor Valor Las cosas De este mundo Moisés Es un ejemplo Valioso Porque vemos Que Moisés Cuando le ofrecen El reino De Egipto Cuando le ofrecen Las riquezas Cuando le ofrecen La gloria Cuando le ofrecen La fama De Egipto Dice la Biblia Que Él prefirió Antes ser Maltratado Con el pueblo Pero gozar De los bienes Venideros Porque Moisés Allá en un lugar Llamado Peniel En el capítulo Treinta y dos El verso Número Veintiséis Encontramos A Jacob Diciéndole Al ángel Si no me bendices Yo No te dejaré Eso significa Que para Jacob Era importante La bendición Lo que le decía El ángel Era Déjame Porque raya El alba Pero Jacob Estaba aferrado A las cosas Del Señor Eso quiere decir Que nosotros Debemos también Aferrarnos A las cosas Del Señor Que el mundo No nos deslumbre Que las ofertas Del mundo No nos deslumbre Nosotros Debemos tener Nuestra mirada Puesta en nuestro Dios Y siempre Procurando La bendición De Dios En nuestra vida También vemos A otro hombre Para ir concluyendo Y para no demorarnos Tanto Un hombre Que también Tenía en cuenta Y para él Era muy importante La bendición Uno de ellos Iba a ser levantado Iba a ser llevado Ya por el Señor En un torbellino En un carro de fuego Iba A ser transportado A sacado de esta tierra Dios solamente Sabe a donde Lo llevó Pero Allí con él Iba un hombre Elías Iba a ser llevado Pero Eliseo Iba detrás de Elías Y cuando Elías le dice A Eliseo Pide lo que quieras Que yo te dé Eliseo De tu espíritu De tu espíritu Sea sobre mí Y por eso Elías le dice Duras cosas Pedido Porque el único Que puede Bendecir la vida De todo ser humano Es el Dios Todopoderoso Que hizo Los cielos Y la tierra Y claro Eliseo Pudo obtener Lo que pedía Porque Dios Le dio Esa bendición Que él Tanto anhelaba Tanto anhelaba Nosotros debemos Anhelar la bendición Del Señor Debemos procurar Las cosas de Dios Con todo el corazón En primera de Pedro Capítulo 3 Verso 8 Y verso 9 La palabra del Señor Dice Finalmente Ser todos De un mismo sentir Compasivos Amandos Fraternalmente Misericordiosos Amigables El verso 9 No devolviendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Y dice aquí Esta es la parte Que me gusta Sabiendo Que fuisteis Llamados Para que Heredaseis Bendición Nosotros somos Llamados Para ser Herederos De la bendición Bendito sea El nombre del Señor En la simiente Dice Tus simientes Serán benditas Toda la Familia De la tierra Y esa simiente Preciosa Es Cristo El Señor El que venció La muerte El que resucitó Con poder El que se levantó Victorioso Suelto Los dolores De la muerte Y en Cristo Hay una bendición Para todo ser viviente Y al final De todos los tiempos De todas las edades Mateo 25 34 Ahí hay un texto Que dice Entonces El Rey Irá a los de su derecha Venir Benditos De mi Padre Todos los que somos Herederos De esa bendición Un día Esa es la esperanza Que tenemos Que un día El Señor Nos llamará El Señor Nos llamará Desde allá Para decir Venir benditos De mi Padre Heredar El Rey Bueno Hay una bendición Gloriosa Y nosotros Somos herederos De esa preciosa Bendición Aleluya Eso debemos Mantenerlo Cuidarlo Como el tesoro Más grande Una familia El tesoro más grande Que tiene una familia No son Los bienes materiales El tesoro más grande Que tiene una familia No es que Los hijos Han ganado Un título académico Que doctora Que odontóloga Que ingeniero Que abogado El tesoro más grande Que puede tener una familia Es tener la bendición Del Señor De que le sirve Al ser humano Ganarse el mundo entero Pero se pierde su alma La bendición La presencia De Dios Las cosas de Dios Siempre tendrán Un valor Supremamente Más grande Que todas las cosas De esta vida Está Supremamente Por encima De todas las cosas Quien quiere orar Conmigo en esta noche Y pedirle al Señor Que nos siga Ayudando Para comprender Siempre que la mirada Debe estar puesta En las cosas De arriba Debemos procurar En las cosas De esta vida Y trabajar Y bueno Pero lo más importante Es procurar Las cosas celestiales Bendito sea El nombre del Señor Demos gracias A Dios En esta hora Y la hermana Celir Nos ayuda En esta oración Por esta pequeña Reflexión Que hemos tenido Gracias Te damos Señor Jesús Gracias Cristo Maravilloso Por tu palabra Preciosa Señor Ayúdanos Porque tú nos has Regalado Señor La bendición Somos herederos Nos valoraron Nos valoraron La bendición Nosotros Queremos tener Nuestra mirada Nuestro anhelo Nuestro deseo Siempre tener Tu bendición Con tu presencia Tu presencia Tu Espíritu Santo Tu gracia La unción De tu Espíritu Sobre cada uno De nosotros Sobre esta familia Y sobre cada familia Cristiana Cada familia Que cree en ti Señor Que podamos Conservar Esta bendición Como el tesoro Más grande Que podemos tener En nuestra vida Porque lo más grande No son las cosas materiales Lo más grande No es la fama Lo más grande No es el dinero Lo más grande No son los títulos Académicos Lo más grande No son las habilidades No son las destrezas Lo más grande Es tenerte a ti Dios Tu bendición Tu presencia Tu gracia Maravillosa En nuestra vida Lo demás Siempre Se ha expuntado Porque tú eres Lo más grande Tú eres lo más importante En nuestra vida Amado Jesús de Nazaret Gracias Señor Amén Amén Gloria en Señor Bueno hermanos Para despedirnos Quisiera que cantáramos el coro Enviados Soy de Dios Enviados Soy de Dios Mi mano lista está Para construir con él Un mundo fraternal Enviados Soy de Dios Mi mano lista está Para construir con él Un mundo fraternal Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Por un mundo de paz Me ha tocado a mí Hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor Hacer tu voluntad Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Por un mundo de paz Me ha tocado a mí Hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor Hacer tu voluntad Enviados Enviados Soy de Dios Mi mano lista está Para construir con él Un mundo fraternal Enviados Soy de Dios Mi mano lista está Para construir con él Un mundo fraternal Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Por un mundo de paz Me ha tocado a mí Hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor Hacer tu voluntad Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Un mundo de dolor Por un mundo de paz Me ha tocado a mí Hacerlo realidad Dispuesto estoy Señor Hacer tu voluntad Enviados Soy de Dios Hermanos Hermanos Que el Señor Que el Señor Les bendiga A todos Un mundo fraternal Queremos desearles Una semana Muy bendecida Para construir con él Un mundo fraternal Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Es al Dios eterno A Dios Aleluya Una feliz semana Para ser tu voluntad Los ángeles no son Enviados a cambiar Un mundo de dolor Por un mundo de paz Me ha tocado a mí